Me arrepiento de no haber sido, de no haber apostado la época, las convicciones, la familia, que se yo, nos llevaban a ello, al menos a mí me llevaron a ello, a no ser dos cosas. Un arquitecto triunfador del Opus Dei o un moderno del centro de cultura contemporánea, con conexiones con el ayuntamiento, en fin, uno estaba llevado por esa cosa del pasado obrero, de la autodidactía y qué sé yo, y de la bohemia y no incurrió en este camino de triunfo y algunas veces uno lo lamenta. Estaba yo una noche pensando y rebodeándome como el místico suicida en mis fracasos y el profesor Agustín García Calvo, enorme maestro y gran poeta también, me dio el manual de autoayuda con estos versos que ahora os recito. Dice, enorgullece ten en tu fracaso, que sugiere lo limpio de tu empresa, luz que medra en la noche más espesa, hace la noche más durable acaso, no quiso Dios que dieras ese paso, y del solo intento, piel le pesa, que tropezaras y cayeras, esa es justicia de Dios, no le hagas caso, por lo que triunfo y logro, ciego me nombras y me amas, no me interesa en ese ámbito, yo no me reconozco, pero no cejes porque nunca se sabe, y acaso acierta el que continuo hierra, y es nada el mundo hasta que el mundo acabe. Si te dicen que Dios es infinito, y que entonces no es, y si es finito, que lo demuestre pues y que concluya de una vez, pero mira, también, no hay Dios ni ley alguna que a contradanza no se pueda bailar, tu vida como tu muerte son solo tuyas, tu no saber es también tu esperanza.